Vamos a conversar con la periodista, escritora, conferencista, Yesmin Sánchez, quien está presentando su segundo libro, Feliz Donde Sea. Gracias por estar con nosotros en Contrapunto. ¿Se puede ser feliz donde sea? Gracias, Vanessa, por la invitación y a toda la audiencia de Contrapunto. Efectivamente, se puede ser feliz donde sea. La felicidad es una decisión y es una decisión que tomamos todos los días, cada vez que nos levantamos en la mañana a decidir ver la vida de la mejor forma. Hay días malos, hay días buenos, pero todos los días, por malos que sean, tienen algo bueno. Y ese algo bueno es lo que nos conecta con el agradecimiento y las personas agradecidas se ha demostrado científicamente que son más felices. ¿Cómo ha hecho Yesmin para ser feliz donde sea? Aplicando ciertos ajustes en mi vida personal, por ejemplo, haciendo ejercicio, que descubrí en este camino de mejorar mi nivel de conciencia, que es algo que no solamente es necesario, todos estamos de acuerdo de que hacer ejercicio es importante, sino que cuando lo comienzas a aplicar, o lo ponemos en mi caso, lo comencé a hacer, descubrí que es algo que me encanta y que químicamente genero endorfinas y elementos químicos que mejoran mi nivel de felicidad. Entonces, ¿por qué? Si sabemos todo esto, no lo hacemos. Es decir, la actividad física es un elemento importante para ser feliz, por ejemplo. ¿Qué otros elementos añadiría? El agradecimiento, ser agradecidos siempre por lo bueno, por lo malo, por lo que pasa y por lo que no pasa, que es lo más difícil de aplicar. ¿Por qué? ¿Por qué es lo más difícil? Porque es sencillo. ¿No molesta lo que no pasa? Es muy fácil y muy cómodo y muy normal y natural agradecer las cosas buenas, porque nos agradan. Pero cuando nos pasan cosas que no son tan buenas, que no nos gustan, es muy difícil agradecerlo. Pero es un nivel siguiente de ser agradecido que se relaciona mucho con la felicidad también. ¿Cuando uno se siente feliz, qué siente? Porque se habla de momentos felices, de episodios, más que de un estado permanente. ¿Es así? Tal cual. Yo escribí el libro de Feliz Donde Sea, no pensando que todo el tiempo vamos a estar felices, porque eso es, además de utopía, el que diga que todo el tiempo está feliz, está mintiendo, porque así no funciona la vida. La vida es una montaña rusa, hay momentos que estás arriba, hay momentos que estás abajo, hay momentos tristes, hay momentos dolorosos, hay situaciones que te van a doler, pero yo decido cuánto tiempo duro allí, si vivo ese proceso de duelo de forma tranquila y natural, o me engancho en un sentimiento, que es ya un procesamiento más profundo de la emoción inicial o de la emoción básica, y me quedo instalado o enganchado allí en ese sentimiento que no necesariamente es el más sano y es el que genera enfermedades, complicaciones y al final mucha infelicidad. ¿La felicidad está en el ser, en el tener o en el saber? Para mí está en el ser, pero para poder lograr eso, pues tienen que pasar muchas cosas y entender que no está en el tener, que yo voy a ser feliz cuando tenga, yo voy a ser feliz cuando me case, yo voy a ser feliz cuando suceda algo externo que muchas veces no controlamos, y tampoco en el saber que yo voy a ser feliz cuando me gradúe o cuando sepa tal cosa o cuando estudie tal otra, sino que está más en la esencia en lo que somos, en el autodescubrimiento de quiénes somos y cuál es nuestro propósito, nuestro objetivo de estar aquí en este mundo. ¿Por qué o para qué vinimos aquí? ¿Y para qué me despierto todos los días a hacer lo que hago? ¿Para qué está Yasmín? Para compartir lo que he ido aprendiendo con otras personas, por distintas vías, sea a través del libro, sea a través de una conferencia, sea a través de una conversación, sea a través de las redes sociales, que sea una vida de servicio, con propósito, para ayudar a otras personas a transitar ese camino que no ha sido fácil, pero que puede ser mucho más llevadero si consigues a alguien en quien creer que tienes tú el potencial para hacerlo, que es lo más lindo que ha pasado con el libro. ¿Se puede ser feliz en Venezuela en las actuales circunstancias? Seguramente eso lo han preguntado muchas veces. Sí, de hecho el nombre del libro y el concepto de lo que es el libro lo hice pensando en esa pregunta tan repetida y tan recurrente de qué hago en Venezuela y por qué no me voy, o por qué no me he ido. Y funciona tanto para las personas venezolanos en Venezuela como venezolanos en otros países, porque nosotros nos podemos ir de Venezuela. Es respetable la decisión, pero no permitir que Venezuela se vaya de nosotros. Y que esa esencia que tenemos de resiliencia, de lucha, de creatividad y de capacidad de resolver, que creo que es donde nos ganamos todos los premios y los récords Guinness, los venezolanos, tengo utilidad y tengo un sentido más allá de la victimización o de sentir que no estamos en un lugar donde deberíamos estar, porque hay que estar donde... El hogar es donde está nuestro corazón. Hay que estar donde nos sentimos bien. Y si eso es Venezuela, o sea, si esa es mi opción Venezuela, pues adelante. Y si es en otro lugar, también, pero que sea de la mejor forma llevada. No estar en otro lugar con el alma aquí, o con el corazón acá, o al revés. Estar con el cuerpo aquí y mi mente y mi alma en otro lugar. Eso tiene que estar perfectamente alineado, porque eso nos acerca más a la felicidad. Usted habla de alinear el pensar, el sentir, con el hacer y con el decir. ¿Cómo se logra eso? Es difícil. Hay que ser muy coherente. Sí. Es dificilísimo, pero es al igual que la felicidad, una decisión de todos los días y de hacerse auditoría interna constante de decir, bueno, qué tan coherente estoy siendo con esto que estoy diciendo, o con esto que estoy haciendo, o con esto que estoy pensando. Qué tan coherente soy en cada uno de los pequeños actos de mi vida. Y en esa medida, todo va cobrando mucho más sentido. Dicen que el precio de la libertad es la eterna vigilancia. Entonces, aplica para este caso estar eternamente vigilantes a que esas cuatro cosas estén alineadas. ¿Ya está escribiendo su tercer libro? No todavía. Lo voy a hacer en el mes de noviembre de 2019, Dios mediante. Va a tratar sobre los hábitos y sobre la capacidad que tenemos de lograr lo que queramos si tomamos la decisión y las acciones específicas para alcanzarlo. Y va a ser donde sea también. Va a tener ese apellido. Sí, sí, sí. Eso sí lo estoy segurísima de que lo va a tener. ¿Dónde podemos conseguir Feliz Donde Sea? Sí. Tenemos varios puntos de venta en Gran Caracas, próximamente en las principales librerías a nivel nacional. Y en Caracas, en el local Aroma de Café, en el Centro Comercial Los Naranjos y en el Impa Hub, donde está otra sede de Aroma de Café. En Catar Espacios, en Chacaíto, en lugar de Coworking, hermosísimo. En Arteza Café, dentro de la tienda Vima, en el Centro Comercial Plaza La Goyera. Redes sociales de Yasmín y vamos a mostrar el libro. Sí. ¿Cuáles son sus redes sociales? ¿Quién quiere interactuar con usted? ¿Por qué vía lo hace? Mis redes sociales, arroba Sánchez Yasmín, con Y-E-S-M-I-N. Y las redes sociales, la red social del libro, en Instagram, arroba Feliz Donde Sea. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ti, Vanessa.